Aun cuando el año pasado, 2022, se ejecutaron dos inversiones millonarias para la reparación de calles dañadas por baches, la primera por el gobierno del estado que contempló una inversión superior a los 5 millones de pesos, la segunda por el municipio que fue anunciada con una inversión cercana a los 8 millones de pesos, el contrato real por 7 millones 996 mil 968 pesos, hoy las condiciones de las calles exigen un nuevo programa de bacheo. Eso nos pega en el bolsillo a todos los automovilistas, son las primeras aguas, ya es necesario un bacheo general en la mayor parte de la ciudad. Entre irregularidades por el incumplimiento en el plazo por parte de la empresa que estaba contemplado ejecutarse del 6 de octubre del 2022 al 4 de noviembre del mismo año y que para diciembre continuaban inconclusos por la falta de material, hoy las autoridades señalan que de la meta de 90 calles el 15% quedaron pendientes porque requirieron de intervenciones más grandes como el relaminado total o rehabilitación de drenajes y tomas de agua y se pasaron a otro programa, además que las metas se calcularon estimando un grosor de asfalto de 5.5 a 6 centímetros y a la hora las calles requirieron grosores de 9 a 11 centímetros. Realidades que llevan una reconstrucción más integral, cuando decimos integral es porque nos obliga a intervenir drenaje y agua potable, entonces también ahí es importante recalcar ¿Y vialidades que quedaron en una segunda etapa como es la 12 oriente? La 7 oriente ya está afectada, las de las colonias ni se diga, igual el libramiento también ya está afectado y mientras más llueva más afectaciones. El edil municipal señaló en diciembre que para 2023 para el bacheo se contemplaría una inversión superior a 10 millones de pesos con personal y camiones para bachear todos los días. Para finales de abril obras públicas no tienen montos ni metas para el programa de bacheo de este año, pues solo adelantó que en la programación se tiene el mapeo de las calles que faltaron por intervenir en el año anterior y el presupuesto dependerá del ramo 33. Si el ramo 33 absorbe gran parte de esos trabajos ya queda un mantenimiento más abajo que el año pasado. Se ha planeado y no se interfiera con la movilidad como los años anteriores que prácticamente se dejaba a la ciudad por tramos incomunicados. Tiene que hacer algo más coordinado. Con imágenes de Shanit Cerqueda para Meganoticias, Alejandra Reyes.